En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Pero, hombre de Acuario en el amor, las cosas se están poniendo un poco difíciles, no sabes qué camino a tomar. Una cosa te dice el corazón, otra cosa te dice la razón y así estás en este mar de dudas. Sería bueno que escuches a ambas partes, al corazón y a la razón, pero yo creo que en esta oportunidad escucha tu corazón. La mujer de Acuario en el amor, ella se esforzó mucho por una relación, incluso llegaron a pedirse una tregua, pero siente que las cosas no avanzan, que todo sigue igual. Y eso obviamente le preocupa. Habrá que esperar un poco más. En la familia, hay un integrante de la familia que quiere viajar, pero la gente de Acuario, cuando se trata de familias, sobreprotegen, ayudan, se preocupan a veces antes de tiempo y eso es lo que está pasando. Y esta persona quiere viajar, no digamos que estamos hablando de un adolescente, no, no, es una persona adulta. Tal vez por eso sea que se preocupan más, pero déjenlo, déjenlo que viaje, que busque nuevos caminos, nuevas vías y si la mamá regresará, pero no lo detenga, déjenlo ir. Gracias por acompañar.